de Finlandia, pueblo de Dios de Inglaterra, pueblo de Dios en Italia, pueblo de Dios en Portugal también, en Suecia, también había hermanos de Chile, de Ecuador, de República Dominicana, de Colombia, de Honduras, de México, me han dicho también que había hermanos, ahí está una hermana de México, Venezuela, Aleluya, Bolivia, Perú, Aleluya, y también tenemos una hermana de Dinamarca, yo voy a pedir que se ponga de pie, ahí está la hermana de Dinamarca, ahí tenemos la bandera de Dinamarca, si alguien la puede tomar, es la bandera roja con la cruz blanca, Aleluya, ya sabéis que las banderas, ahí está en pantalla, las banderas están inclinadas, porque están mostrando la palabra profética, dice la escritura que los reinos serán de Jesucristo, dice la escritura, gracias hermana, Dios te bendiga, los reinos serán de Jesucristo, todas rodillas se doblará, toda lengua confesará, todas las naciones irán a Jerusalén a adorar, esto sería bueno que se dijera en los informativos, en las noticias, algún día haremos un programa de difusión nacional, con mucha más audiencia, y lo anunciaremos en vallas de publicidad, en autobuses, y diremos, ¿sabías que con el tiempo todas las naciones irán a Jerusalén a adorar? Y lo que representa, lo que representa esta posición de las banderas, cuando estábamos preparando el decorado, esa noche yo estuve medio en sueños, medio despierto, y como que el señor me ponía las ideas, estas ideas tan brillantes no son nuestras, la colocación de las banderas, esto fue de Dios, él nos mostró, colócalas un poco inclinadas, colócalas un poco inclinadas, porque a uno se nos ocurría verticales, horizontales, transversales, había todo tipo de ideas, pero el señor me dijo, colócalas un poquito inclinadas, y que tenga así, digamos, una posición hacia el horizonte, desde el suelo hasta el horizonte, y luego pusimos las luces alrededor, es lo que queremos decir con esta posición, que bueno, que de países, ¿verdad? Yo no sé cuántos estuvisteis ayer aquí, podéis levantar la mano. Bueno, el 90% no estuvo, querido Claudio, que bueno, aleluya, pues bendecimos a todo el pueblo de Dios que estuvo aquí con nosotros, y que nos estuvo viendo a través de la televisión, mi esposa juntamente con mis hijos estuvo viéndolo en casa, y me dijo que había una unción poderosa a través de la televisión. Bueno, mis hijos son pequeños, tienen 6, 5 y 3 años, y dice mi esposa que estuvieron ahí casi sin moverse. Aleluya. Qué bueno. ¿Cuántos de los que venís hoy, ayer lo visteis por televisión? Qué bueno. Aleluya. Pues esta es la visión que Dios nos dio, que Dios me dio. Bueno, hace 10 años, llevamos ya unos años trabajando en los medios de comunicación, cristianos, y el Señor me dio una visión en sueños. Algo que cuando te pasa te impacta, y no lo puedes explicar, pero te ha pasado. Y te despiertas y dices, Dios mío, ¿qué ha pasado, verdad? Y yo veía, iba andando por las calles de Madrid, y veía un estadio lleno de gente, era de noche, y veía que mucha gente no podía entrar, pero lo que allí sucedía era algo poderoso de Dios, que todo el mundo quería verlo a través de la televisión. Y yo veía como unas personas pasaban a la casa del vecino, porque no todo el mundo tenía esa señal en su casa. Y entonces iban a la casa del vecino. Recuerdo en la visión una mujer que pasaba a la casa de la vecina porque quería ver lo que Dios estaba haciendo ahí. Y lo que estamos haciendo con esta convocatoria de unidad es retomando la visión que Dios nos dio hace diez años. Y ahora lo estamos haciendo convocando a todos aquellos que os queréis poner en la brecha y queréis levantar vallado a favor de vuestra vida, de vuestra familia, de vuestra ciudad, de vuestro país. ¿Verdad? Estamos convocando a miles de intercesores en Europa. Algún día vendrán multitudes también, pero el Señor nos ha hablado que es necesario que haya miles de intercesores, de personas que estén en la brecha. En la brecha, en el ayuno. En la brecha, en la intercesión. Y esta noche, yo estaba durante el día preguntando al Señor, ¿cómo pido la ofrenda esta noche? Porque los que me conocéis ya sabéis que a mí me gusta ser muy sincero, muy transparente. Y el Señor me hablaba, pide hombres y mujeres que quieran ponerse en la brecha, también en lo económico. Y así de sencillo. Y yo iba a pedir personas, hombres y mujeres, que quieran dar una ofrenda especial, una ofrenda excelente. Que tengan el deseo de hacerlo. Que entiendan cuál es el tiempo de Dios. Que entiendan el privilegio que tienen de ponerse en la brecha, en lo económico. Y yo me pedí, si tú tienes ese sentir, ese deseo en tu corazón, pues que te pongas de pie. Ahí donde estás. Si tú quieres dar una ofrenda excelente en esta noche, el Señor me dijo que iba a haber varias ofrendas excelentes. Yo te invito a que te pongas de pie. Los pastores también pueden hacerlo. Los hermanos del coro, ahí tenemos un hermano que se pone en la brecha, en lo económico. Mirar, de aquí a Santiago Bernabéu, no sé cuánto tiempo pasará. Pero lo que Dios me dice es que necesitamos hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Sigue de pie, hermano. Sigue de pie. En lo económico. Más hermanos o hermanas que quieran, otro hermano allí que quiera dar una ofrenda excelente. Esto es un asunto estratégico de Dios. Hay cosas de Dios que uno no puede alcanzar si Dios no se las da. Pero en esta noche yo te estoy diciendo que si quieres ponerte en la brecha, en lo económico, Dios te da la oportunidad de hacerlo. Por eso te pido que te pongas de pie, si así lo deseas. Van a ser unos instantes nada más. Hay otro hermano allí. Un hermano allí, que también se pone en la brecha. Otro hermano allí atrás que se pone en la brecha. Cuando empezamos a hacer estas campañas, estas reuniones de intercesión, perdón, de intercesión y de unidad, ayer lo explicaba, cuando Dios mueve mi corazón y me dice, tienes que convocar otra vez al pueblo, lo primero que viene a mi mente es otra vez la presión económica, otra vez las dificultades. Y el Señor me dice, tienes que hacerlo. Y esto es por fe. Que bueno, más hermanos que se ponen en la brecha. Tiene que haber más hermanos. El Señor me dijo que había varios hermanos. Otra hermana que se pone en la brecha. Otra hermana. Otro hermano. Otro hermano. Estoy hablando de ofrendas especiales. Tú esta noche... Llevaba media hora que no se rompía. Algo estaba pasando. Ya vamos bien ahora. Esta noche tú vas a ser identificado por Dios. Como que te pones en la brecha. En lo económico. A lo mejor no te vas a comprar el coche nuevo que pensabas comprarte. De momento. Porque luego vas a tener uno mejor todavía. Pero esta noche es una noche donde quiero identificar, de parte de Dios, hombres y mujeres que se ponen en la brecha a favor de España, de Europa y de todos los países que aquí estamos citando. Aleluya. Yo voy a coger el cesto. Solamente las personas que os habéis puesto de pie. Ahora os ruego que vengáis aquí. Que traigáis vuestra ofrenda especial. Solamente las personas que os habéis puesto de pie. Si alguien más quiere unirse, este es el momento. Es un privilegio. Es necesario ponerse también en la brecha, en lo económico. Podéis venir, podéis pasar. Solamente las personas que os habéis puesto de pie. Muy bien.